No olvides que el año pasado estábamos en una maldita cárcel, ¿recuerdas? Tú recuerdas Yo ya me olvidé Hay que ser feliz con lo que se tiene Tú ser feliz Yo quiero lo que me merezo Así que es lo que te mereces El mundo, chico Y lo que hay en él Ando en lo mío pero me encuentro laqueado Desde los once metido en el contrabando Y la escuelita que yo traigo no se quita No se quita Grupo Catache controlando las cajitas Desde una pinche salda me reporto Me mantengo ocupado por eso no quedo loco Esos chivitos los paso como si nada Con puro celular la pinche borderta de agua Por las márgenes del río pegando mis tiros Les cruzamos varios kilos también varios chivos Entre el tráfico de humanos siempre fue lo mío Entre pateros conocido Desde bien huerco me metí a jalar Varios topones que me vine a dar Matamoros, Tamaulipas ese fue el lugar A San Fernando yo le fui a pelear Por Jiménez, Abazo, Luisoto, La Marina Dándoles guerra a Catache suicida Hasta el agua te quemé y les fui a limpiar A Barreta solo vine a sacar Ando en lo mío pero me encuentro laqueado Desde los once metido en el contrabando Y la escuelita que yo traigo no se quita No se quita Grupo Catache controlando las cajitas Cien diecinueve para el Matamoros Miles de misiones con el perri solos A los pinches contrarios a esos me los robo Saludos 8-8 del grupo Los Lobos Y no me importa ya pronto les salgo Estas pinches saldan no más quitan años El Sierra del Naranjo siempre anda al vergazo Otro trastorno pa' los pelotazos Andamos vergas para la misión Moviendo los chivos con el puro fun Al coma F3 le agradezco yo Por todo el apoyo que se me brindó Desde mi celda pila potosina Lo que me hace fuerte siempre es mi familia Mi J.D.O. que lo quiero tanto En mi rezo lo llevo cuando me levanto Ando en lo mío pero me encuentro laqueado Desde los once metido en el contrabando Y la escuelita que yo traigo no se quita No se quita Grupo Catache controlando las cajitas Días buenos y malos Varios tiros pegados Mis San Judas a un lado Que me cuida y que me quita el contrario Días buenos y malos Varios tiros pegados Mis San Judas a un lado Que me cuida y que me quita el contrario Cuidando la plaza del jefe A la punta se le mira el chaneque Otro pinche loco con el ráfaga Puro personaje como mi perrito el margarán Y otro que no puede faltar El ceja es mi carnal pa' accionar Son compañeros que siguen a la línea Porque ya encerrado cualquier puto te le olvidas Se borrao perros La cúpula récord Matamoros, Tamaulipas Y unos saludos especiales de parte del Catache Para su padrino El dólar Por rayas Para el coma F3 Alacran 1 Scorpion 1 Jefe 25 El señor De los números romanos Afirma Para el señor 8 o 9 Hasta el cielo Pal coma titán Que se le recuerda Y el güero chuco Y de parte del Catache Unos saludos pa' todos los brincadores Y pateros de la margen Ellas saben perros Pura margen Se lo borrao M